Seguimos sonando, uno más para el cuaderno, como siempre sin creer que personajes, esto dice así, escuché Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me hacía olvidar Sube las manos, espera, por favor no te vayas, analiza y escucha, lo que tengo que decir Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender, por qué motivo no me puedes querer, yo soy hombre de una sola mujer, te lo he demostrado en mi forma de ser, tienes que creer No puedo aceptar que tu desde toda mi fidelidad, y ahora me dices que yo a ti te engaño Que no es verdad Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor, no dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa Quédate un momento así, no mires hacia mi, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me llena el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez tienes que estoy loco, y en verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí Y mientras acababa, la vida me dijo a gritos, que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto, en forma natural, lleno de fuego Si lo fuerzas y marquitas, si te en el principio, te vas a sufrir y ganar Ahora tal vez no puedas entender, que si me toca ser bien, mami Ahora tal vez no puedas entender, nena, y no voltees si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no es para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí, mientras callaba La vida me dijo a gritos, que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto, en forma natural, lleno de fuego Si lo fuerzas y marquitas, si te en el principio, te vas a sufrir y ganar Ahora tal vez no puedas entender, ahora tal vez no puedas sentir, nena, y no voltees si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no es para mí, cachorra Y lloro Un rato nomás, pues ya fue Un rato nomás, pues ya fue Un rato nomás, pues ya fue Que lloro sin ti, que ya lo entendí, 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 que ya lo entendí Que si te puedes seguir, como vivir, para que no te dejes cuenta, que desde hoy ya no estarás más tu camino. Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y lo mal que me duele, que no te voy a descamar. Y te vas, y te vas, y te vas, y lo mal que me duele, que no te voy a descamar. Dice, que ando pagando por la calle, no sé dónde ir, es orientado y confundido, no sé qué hacer. Y pues lo único que hago es pensar en ti, en mi corazón que al grito va acabándote. Y en mi mente está claro que ya vos te vas, y en mi corazón que no lo quiere aceptar. Y en mi mente está claro que ya vos te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y lo mal que me duele, que no te voy a descamar. Y te vas, 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 y te vas. Y lo mal que me duele, que no te voy a descamar. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¡Suscríbete al canal! 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 Y no me quiero conformar, he probado y quiero amar Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Que ponga tu justicia y tu verdad, por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus nez Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano, hasta que hemos llegado Con tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Formar tu justicia y tu verdad, por mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tu nez Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Ella existió solo en un sueño Ella existió solo en un sueño Ella existió solo en un sueño Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna Y en las noches de luna llena hacía el amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un dios, ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor La 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 Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidarte algún día nena yo te quede Tanto tiempo pasó de aquí en día Que te fuiste, y ahí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que te llevará en tu viaje, aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje, quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida, desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvían, llorando de la espalda y no descubre que sí ¿Y cómo dice? Si te regrese a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste, mira me dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados, después me pregunta la luna y me dio la espalda e intento ocultarte Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro mundo, ven sueña a sueñar que el mundo es suyo Y ya no puedes volar contigo, aunque mis sueños serán contigo Es tan triste tener que decirte que me olvides Mi amor ha llegado a mi vida, nena y no te quiero Es muy tarde, no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos, que soñaré por ti mil cantos diste noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerdo que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos del hombre Me pregunto si a dónde se va a pasar por mi vida Es que me voy a mirar que el amor de tantos años Es que el hombre que siempre te ha querido desde niña Dios llora porque el amor de tu vida se ha cansado Es que se percunte y se aleja Que en él se va a lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Y por qué te fuiste dejando mis penas Y ya recibí tu carta Y quise leerla y era uno cambiando Después de tu vida nunca supe nada Y cómo preguntar que si aún te amo Mi vuela, vuela Sube las manitos Porque se sufre Se llora Y se aprende mi amor Qué personajes Cuacuá Cómo duele no decirte Amor, amor Que te amo pero está prohibido Amor, amor Y hoy estás enamorada Y esa persona no soy yo Amor Cómo le digo a mi corazón Que tú Me tienes como un amigo más Que soy Entre la espada y la pared Amor De quien me tuve que enamorar Cómo dice cómo Para vos Amor es de novela Amor imposible Y qué El que siente deseos de ti Irresistibles Amores de novela Amores de novela Sí, sí Amor tan callado Cómo Y el de tu amigo Maciel Y enamorado Yo conozco tus secretos Amor, amor Me confiesas como son sus besos Amor, amor Y yo muriéndome de ganas Por ocupar ese lugar Y qué Amor Esa locura de amarte así Estás Estás Bajo llave en mi corazón Porque Tuviste que conocerme a él Y no Enamorarte antes de mí Cómo 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 Dice Cómo Amores de novela Y qué Amor Imposible El que siente deseos de ti Irresistibles Amores de novela Amor Tan callado El de tu amigo Maciel Y enamorado Ey 10 personajes La sonora de la cava Como siempre sin querer Reconozco que también tuve la culpa Que no supe manejar la situación Quizás si hubiese actuado diferente Podría haber evitado tanta discusión Y escribiendo una canción Con el corazón roto Y nada de ilusión Y en un momento dado Como que tu cara se detiene Oh Oh Deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh Oh Deja de llorar Lo nuestro se te terminó mal Y en un momento dado Como que tu cara No te manchaste No te importó nada Al darme cuenta Ya estaba sin nada Me tragué mi orgullo Y te rogué mil nueces Hasta que dijiste Que tu corazón Ya no me pertenece Por eso puedes seguir Con tu vida tranquila Quizás el tiempo te perdone Y sale tus heridas Por mi parte Las horas me hicieron entender Las cenizas que quedaban Ya las supe barrer Según el sueldo Según el amor que te tienen Ya me cansé de intentar Que intenten los que vienen No me quedan fuerzas Que poner en esta relación Las pocas que me quedaban Las pongo en esta canción Dile Oh Oh Deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh Oh Deja de llorar Lo nuestro se te terminó mal Y en un momento dado Como que tu cara Y si no respirabas Y la sueldo la vida acaba Y ahora que personajes Reconozco que también tuve la culpa Que no supe manejar la situación Quizás si hubiese actuado diferente Podría haber evitado tanta discusión Y hoy escribiendo una canción Con el corazón roto Y nada de ilusión Y en un momento dado Como que tu cara Se desvió Oh Oh Deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh Deja de llorar Lo nuestro se te terminó mal Y en un momento dado Como que tu cara Tú te marchaste No te importó nada Al darme cuenta Ya estaba sin nada Me tragué mi orgullo Y te rogué mi lo ese Hasta que dijiste Que tu corazón Ya no me pertenece Por eso puedes seguir Con tu vida Tranquila Quizás el tiempo te perdone Y sale tus heridas Por mi parte Las horas me hicieron entender Las cenizas que quedaban Ya las supe barrer Según el sueldo Según el amor que te tienes Ya me cansé de intentar Que intenten los que vienen No me quedan fuerzas Que poner en esta relación Las pocas que me quedaban Las pongo en esta canción Diga Oh Oh Deja de llorar Ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste Y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Deja de llorar Lo nuestro ya se terminó Y en un momento dado Como que tu cara Y si no lo esperabas Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto Nena no te acerques a ser Y me dijeron que te encanta Que se mueran por ti Buscando a quien se enamora Y para hacerlo sufrir Si me dices que me amas Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Y me dejaste manejando Y me dejaste manejando solo y triste mujer Y te confieso si lo quieres saber Y lo quieres saber ¿Cómo dice? Traicionera Traicionera Y no me importa lo que tú me quieras Mentirosa Mentirosa Y solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa Nena solo quieres que de amor me muera Mentirosa Y solo quieres que de amor me muera Y sigues bailando reggaetón Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Y se te nota desde lejos tu malepeca tensión Y mira no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mi no es fácil Porque la vida se volvió difícil Nena solo por ti Si me dices que me amas No te voy a creer Y tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Y me dejaste manejando Solo y triste mujer Y eso si lo quieres saber ¿Cómo de saber? Traicionera Y no me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa Mentirosa Y solo quieres que de amor me muera Mentirosa Y solo quieres que de amor me muera Y tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto Nena no te acerques así Lo vemos Ahora sí Ya no vuelvas No quiero lastimarte de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas contigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarte de vuelta No quiero lastimarte de vuelta Y si sueñas contigo Pedime perdón Sí ¿Qué? Sí ¿Qué bueno? ¿Van eso? ¿Van a tomar un trago? Ya que ustedes toman Yo también tomo Así hacemos las noches Como más parejas ¿Van a ir equitativamente? Y vamos Haciendo lo mismo ¿Eh? No Esta bebida que yo tengo Es diferente Tiene algo en particular Que a vos te puede hacer mal Sí Ah, escuché, mirá. ¿Están preparados? Si quieren prenderse, olviden que empiece la canción, porque lo más probable es que esta canción sí les guste. Las anteriores también y las que vienen también, pero esta puntual ya no le hicieron así, que arrancá, se va a escuchar, mirá. Yo te aviseo, te siento. Siempre aviso, ¿ok? Yo siempre aviso. Situación es difícil, ya aguantarla no puedo, ya no tengo toda la misma, déjame, yo no quedo, no, por favor, mírame, mientras estoy ahogada que estoy, ha comenzado con Dios. Situación es difícil, ya aguantarla no puedo. Situación es difícil, ya aguantarla no puedo, ya no tengo toda la misma, déjame, yo no quiero, no, por favor, mírame, mientras estoy ahogada que estoy, ha comenzado con Dios. Situación es difícil, ya aguantarla no puedo. que me hace falta tu cariño y tu calor y me forma alegría de dolor y te vas, te vas, te vas, te vas y lo más que me duele que no te voy a ver jamás y te vas, te vas, te vas, te vas y lo más que me duele que no te voy a ver jamás a menos que vos me quedas jamás, amor, ok o sea, mi número sigue siendo el mismo, así que ¡les manito salió! ¡Ósalo, mi encreador, amor! ¡Escuchá! Estoy pagando por la calle, no sé dónde ir es soledad y confundido, no sé qué hacer y pues lo único que hago es pensar en ti este corazón de mi dos va llamando de arena en mi mente está claro que ya o se va y es mi corazón que no lo quiere aceptar en que le hace falta tu cariño y tu calor ahora sí, bien fuerte, ok y te vas, te vas, te vas, te vas y lo más que me duele que no te voy a ver jamás y te vas, te vas, te vas, te vas y lo más que me duele que no te voy a ver jamás y bueno, así nos tocamos, así que vuelo a suelto, ¿ok? ¡Las manitos de arriba! ¡Tucho mi corazón! ¡Vamos! Esto es como una relación, ¿ok? O sea, entre ustedes y nosotros de un poquito vamos a ir viendo cómo evoluciona es como una cita, como una primer cita, ¿ok? no nos vamos a apurar y vamos a ir viendo cómo se desenlaza como una cita entre un chico y una chica, ¿ok? vamos a ver si llegamos a una segunda cita tal vez un poco más o de lo contrario la cita se termina por lo general la relación con nosotros va a terminar bien así que ve a tomar un trago eso es de verdad esto es así, ¿ok? te hay que apurar a mí escucha a mí a mí miro a tus ojos y no eres feliz ni tu mirada no sabe mentir no tiene caso continuar así si no me amas es que no vale si se hace tiempo ya nada es igual no eres lo mismo y me tratas mal que ante mi Dios te podría apurar cuando quise y te quiero y te quiero y te quiero Lo dije tú una vez, me lo hiciste creer, o me duele te dejes, me designa y olvídate, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. ¡Los marinos arriba! ah 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 no ah 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 Porque yo estaba tan indiferente, otras veces distante, tan lejos No sé, a lo mejor fue ella también, que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer, fue ella o yo, fue ella o yo No sé, lo que tuvimos ya se nos fue, pudo más el orgullo, pudo menos la fe Amar, es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla, que olvidamos ganar Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella, fui yo, y ya es tarde para los dos ¿Por qué nos lastimamos? ¿Por qué no la escuché? Porque ella me dejó tan solo, cuando más la necesité Fue ella, fui yo Seguimos sonando, meta papi, meta Yo, porque realmente siempre la amé Me faltó retenerla, que faltó no lo sé Oh, quizás, fue ella quien ya no me esperaba Siempre estaba ocupada, siempre un poco más Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella, fui yo Y ya es tarde para los dos ¿Por qué nos lastimamos? ¿Por qué no la escuché? Porque ella me dejó tan solo, cuando más la necesité Porque yo sé que fue muy frío, ella pedía más calor No sé qué más se puede hacer, si los culpables fuimos los dos Fue ella, fui yo La extraño Las manitos vienen arriba, porque suena para vos Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Sí No te puedo decir sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Sube, 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 sube Para seducirme otra vez Besarme otra vez Y vuelves a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Y vuelves a poner el mundo al revés Como ayer De solo verte me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Esas noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía, pero era real Que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Dale mami que nos dimos Para seducirme otra vez Písate otra vez Y vuelves a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Y vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué amé? El grito de las mujeres Manito viene arriba, 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 arriba Vamos Tuxo mi corazón Y ahora sí Vamos Emma Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidarte algún día Nena, yo te quise Tanto tiempo pasó de aquí en día Que te fuiste Ya y supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé ¿Cómo te llevarás tu viaje? Aquellas ilusiones que de niño nos curamos Todos tus sentimientos los guardas en tu equipaje Hiciste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe qué sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Mis amigos del pueblo preguntaron si volvían Llorando de la espalda y no les pude ¿Y cómo dices? Che, que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira, me diles y ya me olvidaste ¿Qué? Me mandaré con los ojos aguados Y después me pregunta la luna Y me dio la espalda Intento ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me aman Y vuelan Y vuelan, vuelan Por otro ruto Ven, dueña, sueña Que el mundo es tuyo Y ya no puedes Ponar contigo Aunque en mis sueños Tenga contigo Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Que otro amor ha llegado a mi vida Nena Y no te quiero Es muy tarde No puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decir ¿Cómo dices? Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que sonaré por ti Mil cantos Dice noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes En los brazos El hombre Me pregunto si a dónde Se casó de mi vida Es que me voy a vida Que el amor de tantos años Es que el hombre Que siempre te ha querido Desde niña Yo lloro Porque el amor de tu vida Se ha cansado Es que se percunte y se aleja Que en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida Y por qué te fuiste Dejando mi pena El día recibí tu carta Y quise leerla Y era uno que en blanco Después de tu vida Nunca supe nada Y como preguntas Que es que aún te amo Mi buena, mi buena Si vuela, vuela Romántico como siempre Porque los pocos románticos Que quedan Yo soy uno de ellos Vamos a meter una canción Bien bonita Bien piola también A ver si la saben Seguramente que sí De acá estamos todos juntos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Lleña Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Las manitos arriba De todos los cumbieros Mandan el mecha Como siempre Sin querer Que personaje Una más para el cuaderno Esta vez la fiesta La plaza así que Cus, 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 cus Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para qué te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya fue todo lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como ese No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón Entreguen en su corazón a Dios Sean buena gente Que Dios los bendiga A quien no lo merecía Como vos quieras, perro ¿Eh? ¿Seguimos? ¿Seguimos tocando? Sí Porque puedo olvidarme Hasta de mi color favorito Pero de esos hermosos ojos Nunca Así que ¿Qué personaje suelando en vivo? De acá nos vamos a otro lado Tú Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarte Tú Te hiciste Indispensable Para mí Con los ojos cerrados ¿Dónde seguir? ¿Dónde seguir? Si yo busqué dolor Lo voy a seguir Y no era esta persona Que pensé Que creí Que pensé Y no mienten ¿Cómo? Que otra vez mienten Ya no tiene caso Que lo intentes Y no me quedan ganas De sentir Y no me quedan ganas Y no me quedan ganas Y no me quedan ganas Mejor sin ti Muchísimas gracias Las manitos vienen arriba Porque suena para vos ¿Qué personajes? ¡Vamos Emma! Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Te solamente me da ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Esas noches de nunca terminar Y que vivíamos en una fantasía Y que vivíamos en una fantasía Pero era real ¿Cómo dice? Que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que sentimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Dale más mi que no dimos Para seducirme otra vez Bésate otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué amé? Las manitos arriba Porque sigue sonando Que personajes Y dice Que no canta el Ema despacito Welcome to the Remix Ema Records De madrugada desperté Pensando la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Por muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme en vida Cuantos amores que gané Y cuantos fracasé Pero sigo amando porque es mi vida Cuantos amigos conocí Y cuantos que perdí Pero sigo con los que más quería Pero sigo con los que más quería Pero sigo con los que más quería Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel ¿Qué? Otra vez Otra vez Me agarras la mano antes de caer Si, si Despacito volando Porque más vale lo poco del justo que la riqueza del pecador Cantamos No olvides tu historia ni tu destino Juanchi Ni el tuyo dame y tuyo mi corazón El mío dice ¿Cómo? ¡Vamos! 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 No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Por ser tan cabrillosos ¡Vamos! ¡Vamos! Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y todavía Sigo buscando la salida de este laberinto Que alguien me dé un mapa porque él me ha perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Yo intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Y me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esa melodía que no acaba Ya! Ya! Y otra vez! Y otra vez! Y otra vez! Una vez más! Toma! 120! Como siempre sin querer que personajes! Y! A nada! Pucá! 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 Sube las manito bien arriba, bien arriba Para toda la gente del sur Súbelo y dice! Poco a poco y paso a paso nos fuimos alejando ¿Y qué? Como el agua se hace hielo nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Como si todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabría Y si algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Y me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esa melodía que no acaba Y otra vez! Y otra vez! Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esa melodía que no acaba Ey! Sube las manito bien arriba Ey! 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 Te afuera para vos Que personajes Tucumbia Oh 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 Ante ti mostrado estoy aquí Te rindo mi ser, te rindo mi ser Con tu amor atraeme Señor Vengo a tus pies, vengo a tus pies A ti me rindo Lléname de gracia y brindame Sacia mi ser, sacia mi ser Mi corazón levanta un clambo Háblame Dios, háblame Dios A ti me rindo, a ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer Más de ti conocer Más de ti conocer A ti me rindo, a ti me rindo Señor, tu voluntad en mí Con tu gran poder Más de ti conocer Más de ti conocer Más de ti conocer Más de ti降 Muévete Cu Anda Señor Cumple, Señor, tu voluntad en ti Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior Cumple, Señor, tu voluntad en ti Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior Cumple, Señor, tu voluntad en ti Cumple, Señor, tu voluntad en ti A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Ma se ti conoce A ti me rindo, Señor A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer Queremos conocerte más, Dios Te entrego mi vida Te entrego mi vida Te entrego mi vida, Dios Te entrego mi vida, Señor Te entrego mi vida, Señor Te entrego mi vida Te entrego mi vida, Señor Te entrego mi vida Tú ya es 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 Más de ti conocí A ti me rindo Una vez más a ti A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocí Las manitos bien arriba Porque suena para vos ¿Qué personajes? ¡Vamos, Sima! Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Sí, no te puedo decir Sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? ¡Sube, sube, sube! Para seducirme otra vez Besarme otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer De solo verte me da ganas De viajar al pasado Y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Esas noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real ¿Cómo dice? ¿Qué sentimos? Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos La casualidad que nos quedamos en la misma disco Dale, mami, que nos dimos Para seducirme otra vez Pensarte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué amé? ¿Quién va a arrancar Lo que siento De mi corazón Y quien suplanta el vacío que yo siento hoy Ya pasaron cientos de soles Y no le encuentro razones, no También incontables lunas Que me dicen como vos No hay ninguna, no Suelo perder en la oscuridad Buscándole esto una solución Extraño yo y mi habitación Yo solo quiero pedirte perdón Yo sé muy bien lo que valoré Te descuide y me duele saber Que para siempre te me vas No me conformo y ahora voy por más Porque yo quiero amarte Si es una obra de arte Porque no puedo tocarte Ya te mandé mil mensajes Puse una foto y no me contestaste Creo que es hora de irme Porque otro amor encontraste Pero no voy a rendirme Sin antes decirte Que yo quiero amarte Baby yo quiero amarte Si es una obra de arte Ya te mandé mil mensajes Puse una foto y no me contestaste No, no No sé que por ser cachivalle Ya no estarás más conmigo Que te mentí Que te falle Que no seremos ni amigos Es que la puta realidad Es que nunca fui sincera Que trasnochaba Me drogaba Y que era muy mujer Y o que me podía la noche No existía de día Lo que un día te plantee Fue toda una fantasía Como una epifanía Que celebraba en mi mente Pero eso era por momentos Siempre me iba con mi gente Suelo pensarte A veces pensar en esos momentos Que suelen ponerme triste ojo Y a veces muy contento Por una parte tranquilo Por como yo te trataba Ramos de rosa Bueno, tu perfume El desayuno la acaba A pesar de esos errores Fui tu voz de primera Empezamos caminando Y al final chara carrera Y como lo que mal empieza Dicen también acaba Mejor me acuerdo Ya este día molesta El sol en la cara Aunque me cueste decirlo Y aunque me cueste aceptarlo Soy mujeriego, drogadicto Eso no puedo cambiarlo Pero algo sí te prometo Que cuando llegue el momento Voy a mirarte a los ojos Voy a decirte lo siento Que yo quiero amarte Si es una obra de arte Porque no puedo tocarte Ya te mandé mil mensajes Poste una foto Y no me contestaste Creo que es hora de irme Porque otro amor encontraste Pero no voy a rendirme Sin antes decirte Que yo quiero amarte Baby, yo quiero amarte Sos una obra de arte Ya te mandé mil mensajes Poste una foto Y no me contestaste Esto es así Lo tiramos acá Y dice Ey, ¿cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia Y la historia de amor De nuevo empezó Acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía Baby Y no llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía Baby Y no llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar ¡Ya! ¡Gracias, madre! Y disfruto acariciarte Con nuestra vida Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero Envejecer Quiero dar tus besos De contigo tiempo Cuentar tus secretos Cuentar tus momentos Y háblate Espera, háblate Tenerte paciencia Tu locura Enciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Disfruto a mí Mínate Cada movimiento Con misión que tengo Justo valorarte Sin olvidarte Entregarse mi tiempo No te fallaré, contigo yo quiero este que te Quiero dar tu beso, vencer contigo mi tiempo Cuantar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperas, abrarte Tienes de paciencia, tu locura es el que te Quiero dar tu beso, vencer contigo mi tiempo Cuantar tus secretos, cuidar tus momentos Y abrazarte, esperas, abrarte Bien fuerte, ok, bien fuerte Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Ella existió, solo en un sueño, él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena al cien del amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un dios, ella es como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Oh, 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 oh La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.